La Iglesia de Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida Un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la Palabra de Dios Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica Junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida Saludos, soy el hermano José Antonio Reyes, ministro del programa Compartiendo el Pan de Vida Le doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico para el día de hoy Le aseguro que el mismo será de suma bendición a su vida Si es que permanezca con nosotros por los próximos minutos, su vida espiritual va a ser grandemente enriquecida Estamos estudiando el libro de Apocalipsis Y especialmente estudiaremos hoy el capítulo 3, los versículos 14 al 22 Donde tenemos la séptima iglesia de las siete iglesias del Asia Así que busque su Biblia, ahora en el capítulo 3 de Revelación Y estudiaremos del 14 en adelante También quiero decirle que al final del programa estaremos dando nuestra dirección Busque papel y lápiz Porque será importante que usted tome nuestra dirección, nuestros teléfonos al final del programa Y solicite nuestra oferta de este programa que consiste en una guía de estudios bíblicos hermosísima Que hemos preparado que cubre los dos primeros aspectos del libro de Apocalipsis Las cosas que ha sido y las cosas que serán especialmente las siete iglesias de Asia Así es que Dios le va a bendecir mientras usted estudia la palabra de Dios con nosotros Y recuerde que es hermoso estudiar su palabra El versículo 14 del capítulo 3 de Revelación dice así Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios dice esto Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio para que veas Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete He aquí yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono Al que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Bueno el estudio de la séptima iglesia o sea la odisea Lo hemos titulado la iglesia rica que era pobre Si usted recuerda cuando estudiamos la segunda iglesia o sea la iglesia de Esmirna Estudiamos la iglesia pobre materialmente pero que era rica espiritualmente La odisea es un contraste con Esmirna Bueno localización de esta ciudad La odisea se encontraba localizada como a 72 kilómetros al sureste de Filadelfia Si usted mira en su mapa es la iglesia que está más al sur de todas Así es que en las iglesias las encontramos en forma de círculo Y esta es la iglesia que está más al sur de todas las siete iglesias Esta ciudad de la odisea mejor dicho fue fundada por Antíoco II en el año 250 antes de Jesucristo Un centro industrial, un centro comercial poderosísimo Especialmente en el uso de la lana y de productos para los ojos que se llama colirio Y también era un centro bancario muy respetable en ese tiempo Antíoco II edificó esta ciudad en honor a su esposa la odisea en el año 250 Y esta ciudad se convirtió en un tremendo centro comercial muy poderoso Estaba situada dentro de tres caminos romanos Tres caminos construidos por Roma Llegaban a esta ciudad y por eso le hicieron un centro tremendo comercial Tenía muchos bancos La gente en esa ciudad eran ricos de clase media Tenía una famosa universidad donde se descubrió el colirio para la vista Que aún en los días de hoy se usa para poner colirio en la vista Especialmente los niñitos pequeños Y también esta ciudad se caracterizó porque vendía la lana negra Era una de las pocas ciudades que tenía ovejas negrecitas Y que producían una lana que era muy cara en todo el imperio romano Así es que vamos a ver que como el Señor escoge cada una de estas ciudades Recuerde había más, muchas más iglesias Habían cientos de iglesias en ese tiempo Pero por qué el Señor Jesucristo escoge estas tres en especial Es importante, porque vamos a ver esto durante el desarrollo de nuestra lección de hoy Vamos a ver las características de Cristo a esta iglesia Y eso es siempre el segundo punto de nuestros estudios bíblicos Cómo Cristo se le presenta a esta iglesia En primer lugar el verso 14 dice Así He aquí el amén Cristo se presenta como el amén En el primer capítulo de revelación Cristo se presenta como el alfa y el omega Que es la primera y la última letra del abecedario griego Porque él también se dice que es el principio y el fin Pero aquí se presenta como el amén El amén era la palabra final del hebreo Cuando se quería decir que algo era verdadero Que algo era correcto Que algo era final en la adoración Se decía amén Y aún así se dice en nuestras iglesias hoy en día Cristo es el amén Es la última palabra Es el que controla todo El que tiene la autoridad y el soberano Él también se presenta en este verso 14 Como el testigo fiel El testigo fiel El Señor Jesucristo La palabra testigo en ese tiempo Quería decir alguien que estaba dispuesto a morir por la fe Y Cristo estuvo dispuesto a morir Por el plan que el Padre le había dado Él no falló Y era en contraste con la iglesia de la Odisea Que es una iglesia que se mundanaliza La llamamos la iglesia rica Que se creía rica Pero que delante de Dios era pobre Muchas veces esto de la pobreza y la riqueza El hombre lo que cree que a veces bueno para Dios es malo Y por eso es importante que cada iglesia local Estudie bien estas epístolas Que el Señor Jesucristo le escribe a las siete iglesias de Asia Así que el Señor contrario a aquella iglesia Que se mundanalizó Que comprometió con el mundo Que se hizo materialista El Señor fue testigo fiel Dice el principio de la creación de Dios Y es importante que nosotros comprendamos este aspecto Porque hay algunos cultos Especialmente los testigos de Jehová Y otros movimientos falsos Que dicen que Cristo fue un ser creado Pero la palabra aquí Principio de la creación de Dios No quiere decir que Él fue creado Sino que Él estuvo en el principio Cuando Dios empezó a crear todas, todas las cosas El apóstol Juan nos dice que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Todas las cosas por Él fueron creadas Y sin Él nada de lo que es creado fue creado Colosense también nos dice que en Él estaba la divinidad de Dios corporalmente Y que todo fue hecho para Él Y por Él Así que lo que quiero decir aquí Es que Él estuvo en el principio De toda la creación que Dios hizo Y Él estuvo ejecutando La creación Y por eso Él vino al planeta Tierra A dar su sangre Y a rescatar este planeta que se había perdido totalmente Bueno Vamos a ver las características De la iglesia De la odisea Es interesante que la palabra La odisea viene de dos palabras griegas Laos Que quiere decir pueblo Gente Y dique Que quiere decir manera o costumbre Quiere decir Que esta iglesia de la odisea Iba a ser controlada por el pueblo Por la gente En vez de ser controlada por el Espíritu Santo Iba a ser controlada por la gente Iba a ser controlada por el pueblo Y esto a Dios no le gusta Porque el principio de Dios era una teocracia Donde el Espíritu Santo gobernaba la iglesia Si usted estudia el capítulo 15 de los Hechos Dice Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros Pero hoy en día Lamentablemente dentro de la iglesia Se ha introducido la democracia Y la democracia Pues es un gobierno bueno Diríamos para acá El hombre pecador Es posiblemente el mejor sistema Que han logrado los pecadores Por él en operación Pero la democracia Dios no la creó para el pueblo del Señor Nosotros somos una teocracia Donde Dios pone hombres, líderes Sean llamados ancianos O obispos Que son dos palabras Iguales O pastores Dios crea también los diáconos Y Dios mismo guía a su iglesia Por medio de estos hombres Pero hoy en día Las iglesias Por medio del voto popular Hoy en día Se ponen y se quitan líderes Y a veces los pastores Y predicadores Para ser agradables Al igual que los políticos Tienen que estarle predicando A la iglesia Lo que la iglesia desea oír Y no lo que la iglesia Necesita oír Y es bueno que el pastor El hombre de Dios Siempre esté libre Para predicar lo que dice la palabra Si dice Jehová Y el gobierno que debe operar Sobre la iglesia es teocrático Y no como periós la odisea Ese gobierno por el pueblo Y para el pueblo Bueno El encomio del Señor Jesús Este es siempre el cuarto punto Que estudiamos en estas epístolas Que encomio le hizo el Señor A la iglesia de la odisea Lamentablemente ninguno La única iglesia Que el Señor No le hace ningún encomio ¿Por qué? Porque esta iglesia Se mundanalizó Y va a ser la iglesia Que va a operar En estos últimos días Desde el 1751 Hasta la gran tribulación Porque esta es la iglesia Que va a entrar en la gran tribulación Esa iglesia de la odisea La iglesia mundana La iglesia comprometida La iglesia que predica Lo que la gente quiere oír Y no lo que la gente Necesita oír Esta iglesia va a entrar En la gran tribulación Y Dios no le hace ningún encomio Y quiero decirle una cosa Las últimas cuatro iglesias Las tenemos continuamente En nuestros días De hecho las últimas cuatro iglesias La iglesia de Teatira Representada por el romanismo de Roma La iglesia de Saldis Representada por el protestantismo El concilio mundial de iglesia Que tiene su sede En Suiza Y tenemos entonces La iglesia de Filadelfia Que es la iglesia verdadera Y entonces tenemos La iglesia de la odisea Y la iglesia de la odisea Se va a componer De la iglesia de Teatira Y la iglesia de Saldis Que se van a unir En lo que se llama hoy al día El concilio ecuménico Y vamos nosotros a tener Solo dos iglesias En los finales de los tiempos La Biblia en Apocalipsis Nos habla de la gran ramera Nos habla de la iglesia contaminada La iglesia adúltera La iglesia idolátrica Y la esposa hermosa Hermosa sin mancha Y sin arruga Que es la iglesia de Filadelfia Así es que el Señor No hace ningún encomio Porque esta iglesia Claudicó de la fe En su Señor Jesucristo Y se contaminó De una manera tremenda Con el mundo Hay una censura Sí que el Señor le hace En primer lugar Le dice a esta iglesia En los versos 15 Y 16 Lo siguiente Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío O caliente Pero por cuanto eres tibio Y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca Fíjese lo que dice el Señor Tú eres tibia El Señor le dijo Alá fuese frío o caliente Es interesante Usted sabe Porque cuando hay un día Caluroso Bien caluroso Usted toma por ejemplo Un vaso de té Frío Que sabroso sabe Que bien cae al cuerpo Cuando el día está bien caliente Pero si está bien frío el día Y usted se toma una taza de té De té mejor dicho Se la toma calientita Usted se siente bien Pero el tibio El tibio no hace bien Si usted toma un vaso de té En tiempo frío No lo hace bien O se lo toma en tiempo de calor Esto hasta causa vómito Y el Señor dice que esta iglesia Quería tener por un lado el mundo Y por otro quería tener al Señor Y eso es tibieza Cuando usted mezcla partes iguales De agua caliente y fría Se tiene algo tibio Y esta iglesia por un lado Y eso ocurre en nuestros días Hoy en día la gente no quiere Que se le predique santidad Mucha gente quiere que se le predique Pues mucha adoración Y es hermosa la adoración Se le predique al amor Y es precioso predicar amor Pero cuando se le predica Un mensaje sólido De la santidad Que debe vivir un creyente Como Dios lo llama en su palabra Muchos dicen que eso es legalismo Que eso no se debe predicar en estos días Porque se ofende la gente Cristo dice No mi iglesia tiene que ser santa Sin mancha y sin arruga Pero aquella iglesia estaba tibia Y se convirtió en una iglesia orgullosa El verso 17 dice Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido De ninguna cosa Tengo necesidad Se convirtió en una iglesia orgullosa Y tú sabes que hay una cosa Que Dios no puede resistir Y es a los orgullosos La vida dice Dios da gracia a los humildes Pero Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Nosotros no podemos sentirnos Que merecemos el cielo Que merecemos a Cristo O que estamos superiores Sobre todo a los demás creyentes No, no, no Siempre humildes La santidad viene del Señor Lo que tenemos viene del Señor Y aquella iglesia dijo Yo soy rica Era una iglesia en un sitio próspero Donde había muchos bancos Donde había grande comercio de lana Donde había mucho oro Y ellos dijeron Nosotros no tenemos ni idea del Señor Y hoy en día hay muchas iglesias Que dicen No tenemos ni idea de Cristo Ni de eso Nosotros tenemos nuestros programas sociales Tenemos suficiente dinero Tenemos templos hermosos Tenemos a profesores en psicología Y tenemos toda clase de cosas Pero fíjense El Señor le dice a aquella iglesia En su exhortación Que vemos en el verso 18 Por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro afinado En fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Y unge tus ojos con colirio Para que veas Así que aquella iglesia Decía que era rica Y que se había enriquecido Y que no tenía ni idea de ninguna cosa Pero Cristo le dice No sabes que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Cinco cosas Cristo le dice a aquella iglesia Tú dices que eres rica Y que no tienes ni idea de ninguna cosa Pero mira Como yo te veo Por eso el título de este estudio Es La iglesia rica Pero que era pobre Ellos se creían ricos Hay muchos templos que tienen Belleza de templos Coros grandes Pero Pastor Cuando Dios examina tu iglesia Cuando Dios Penetra con sus ojos Profundos Y de fuego ¿Qué hay dentro de tu iglesia local? Dentro de esos programas ¿Son hechos para glorificar a Cristo? ¿Son hechos por amor a Cristo? ¿O son hechos para Que nos veamos bien Y tengamos un gran nombre Delante del gobierno Y delante de la sociedad? Bueno, el Señor le dice Tú eres Un desventurado O sea, no tienes La gracia del Señor Cristo le dice Tú eres Un miserable Fíjense como Dios la ve Eres un pobre Espiritualmente estás pobre Ciego Y desnudo Es decir, esta iglesia Que se creía rica Porque tenía El oro Y tenía Los grandes bancos De la odisea Grandes cuentas bancarias Y posiblemente así está La iglesia que tú pastoreas O donde tú estás Tienes grandes cuentas bancarias Pero Cristo dice Tú eres pobre Y después aquella iglesia Que tenía la lana negra Para vestirse Y decían Nosotros somos los mejores vestidos Cristo dice Yo te digo Compra vestiduras blancas De mí Para que tengas El vestido de la justicia mía Y aquella iglesia Que estaba en un sitio Donde había colirio Y se curaba mucho La vista con este producto Cristo dice Compra de mí Colirio del cielo Para que veas Para que tengas La revelación De mi programa Y de mi plan Es triste estar En una iglesia Donde no hay iluminación De la Biblia No hay iluminación De las preciosas Bellezas De las doctrinas De la palabra de Dios Así es que Dios le dice Aquella iglesia En el verso 19 Arrepiéntete Yo reprento Y castigo A todos los que amo Sé pues celoso Y arrepiéntete Dios en su amor Siempre está llamando La iglesia A cualquier lugar Dios llama Al más perdido pecador A arrepentimiento Y Dios está llamando En estos días A muchas iglesias Que se arrepientan Que se tornen a Dios Porque Dios las quiere avivar Dios no quiere destruir a nadie Dios no quiere la muerte Del impío Y menos la destrucción De ninguna iglesia Pero lamentablemente La iglesia Se descuida a ella misma Y pierde La bendición del Señor Bueno vamos a ver La promesa que Dios le da A aquella gente Le dice Cenar con el Señor En el verso 20 Y aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Así que Dios trata Con individuos Aquella iglesia Cristo estaba fuera De la iglesia Él estaba a la puerta Y llamaba Cristo debía estar En medio de los candeleros En medio de la iglesia Como lo encontramos En el capítulo 1 Cristo debía estar En medio de la iglesia Pero aquella iglesia Había sacado a Cristo Decía yo soy rica Yo no tengo necesidad De esto del Señor Yo no tengo necesidad De esto de sanidad divina Yo no tengo necesidad De santificación Yo no tengo necesidad Del Espíritu Santo Yo no tengo necesidad De esas enseñanzas De la palabra Porque yo no tengo necesidad De esas cosas Pero amigo y hermano Dios la llama A arrepentimiento Y le promete A las personas individualmente Cristo dice Si alguno Y la palabra alguno Quiere decir cualquier individuo No importa en la iglesia Donde tú estés Si tú buscas de Dios Dios te va a bendecir A ti individualmente Dios está llamándote Por medio de este mismo mensaje No importa la iglesia Esta es la iglesia más fría del mundo Pero tú puedes responderle A Cristo en este día Es decir Yo individualmente Le voy a tener que dar cuenta Al Señor No es mi iglesia No es mi pastor Ellos darán cuenta Aparte Pero yo daré cuenta También individualmente Y Cristo dice Si alguno Él está a la puerta Está fuera de la iglesia Él debía estar adentro Pero está fuera La iglesia lo echó Pero entonces Cristo Llama a si alguno Y ahí tú puedes poner tu nombre Si alguno Escucha mi voz Y abre la puerta Abre el corazón Y dice Yo entraré a él Y se daré con él Y él conmigo Y mire lo que le promete En el verso 21 Al que venciere Le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Así que si tú vences Vas a sentarte Con el padre En su trono Individualmente Tú tienes Esta oportunidad De parte del Señor De buscarlo Volver a él Y no importa Como se encuentre La congregación Donde tú estés O puedes que Ni estés asistiendo Ahora mismo A ninguna congregación Yo te digo Dios te llama Y él dice Si alguno Escucha mi voz Y tú estás escuchando La voz del Señor Por medio de este programa En este día Cristo dice Si alguno Si tú Escuchas mi voz En este día Y meditas Y eres sincero Dices Yo estoy apartado Del Señor Yo estoy tibio Y el Señor Está a punto De vomitarme Vomitarte De su boca Tú dices Yo quiero volver Al Señor Se escucha la voz Y abres la puerta De tu corazón Porque el único Que puede abrir De tu corazón Eres tú Hay un hombre Que pintó la puerta Del corazón De uno Y la cerradura Está por dentro Dios no la Viola Dios no fuerza La puerta De tu corazón Para entrar en él Tú tienes que abrirle Desde adentro Tú tienes que escuchar La voz El que tiene oído Para oír Oiga Lo que el Espíritu Dice a la iglesia Y ábrele la puerta De tu corazón Y dice Señor Ve Yo te quiero Ser Puede que mi iglesia Esté fría Esté apartada De Dios Señor Yo quiero ir al cielo Y abre la puerta Cristo dice Yo voy a entrar Con él Voy a entrar Y voy a cenar Con él Dios va a hacer Una cena Una fiesta Contigo Y tú con él Y te vas a sentar Con el Señor En el trono De Cristo Vas a compartir El trono Mira que promesa Le da Dios A cualquiera Que escucha Así es que Es importante Que nosotros Comprendamos Que en los últimos días Van a haber dos iglesias Principalmente Y estamos llegando Ya casi a ese punto El movimiento ecuménico Está para unir Al romanismo Con el protestantismo Se va a perder La obra de Lutero Se va a unir Roma Con Suiza Y allí se va a formar Posiblemente Una super iglesia En los últimos días Que tendrá influencia En el gobierno Porque en el anticristo Va a hacer pacto Con esa iglesia De la odisea Esa iglesia mundana De los últimos días Y aún esa iglesia Posiblemente Va a perseguir A la iglesia de Filadelfia A la iglesia Que le sirve al Señor Pero esa iglesia De Filadelfia Se va en el rapto Y entonces La gente Que pertenece A la iglesia De la odisea Se quedarán aquí En la gran tribulación Y tú sabes Quién va a destruir Finalmente esa iglesia De la odisea El mismo anticristo Al igual que el gobierno Que creó Jezabel En el tiempo de Acab La destruyó a ella Igualmente El anticristo Al fin Porque él se va a proclamar Dios al fin Y va a decir Yo no necesito más Del falso profeta No necesito más De la falsa iglesia Porque el diablo Usted sabe Quiere tener su iglesia El diablo Es un imitador Y en el libro De Apocalipsis Nosotros tenemos La iglesia pura Que Dios dice Gozémonos y alegrémonos Porque son venidas Las bolas del cordero Y su esposa Se ha preparado Y se le ha dado Que se vista De vestiduras puras Que son las justificaciones De los santos Pero también Va a haber Una iglesia prostituida Está la gran ramera La gran ramera La Biblia cuando habla De fornicación O de adulterio Está hablando De idolatría Entonces nosotros Estamos en tiempos Sumamente delicados Amigos y hermanos Que me están escuchando Por eso yo quiero Que estos programas Y estos estudios bíblicos Tú los tengas En tu casa En tu iglesia Los medites Y ores sobre ellos Y digas Señor ¿Dónde está mi iglesia? Y yo quiero que tú seas Como la iglesia de Filadelfia Que tú no te quedes En la gran tribulación Que está para ocurrir No hace mucho estuve En Israel Hace apenas Unas semanas Y viendo Lo que está ocurriendo allí Estoy seguro Que estamos En los últimos días Amigos y hermanos Cristo está llamando Él está tocando Las puertas Él está Aunque la iglesia Lo ha puesto fuera Esta iglesia lo desea Pero Cristo aún así Sigue llamando Por medio de su Espíritu Santo Por medio de este programa radial Porque a la iglesia de Filadelfia Nadie le pudo cerrar la puerta Y aún por medio de las radios Podemos penetrar En los países musulmanes En los países del romanismo En los países del hinduismo La radio no tiene barrera La televisión Los satélites Nada puede parar Hoy en día El mensaje del evangelio Y Dios te está hablando a ti Y quiero que No estamos hablando En contra de ninguna religión En estos estudios Estamos sí Hablando la verdad de Dios Para que tú no te vayas a quedar Porque como ministro del Señor Yo siento responsabilidad Por tu vida Y por eso Producimos estos programas De televisión Y adquirimos el tiempo En los canales Y hacemos la producción Porque queremos Que el pueblo del Señor Tenga el mensaje de alerta De los últimos días Así es que el periodo Recuerda Que cubre la iglesia De la Odisea Que es la séptima iglesia Del libro De Apocalipsis Es desde El 1751 Hasta el final Y estas últimas Cuatro iglesias Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Están operando De una manera Muy evidente En nuestros días Y hay mucha gente Que están como la Odisea Hay iglesias Que uno va Que están muertas Totalmente Están tibias Hablan mucho De la prosperidad De la riqueza Pero no de la santidad Y de la pureza Del corazón Y de la vida Y Dios lo más que necesita Hoy es gente santa Él viene por una iglesia santa Su palabra es santa Su espíritu santo Es santo Y Él viene para buscar Una iglesia santa Sin mancha Y sin arruga Recuerda siempre que estudies Esta epístola A las siete iglesias Recuerda Que el espíritu Hay que escucharlo Porque este no es un mensaje Del hermano Reyes Lo que tú estás escuchando aquí Es lo que dice La palabra del Señor Y Él nos advierte Al final El que tiene oído Oiga lo que el espíritu Dice a las iglesias Así es que Dios quiere Que su iglesia Ya que su iglesia La iglesia Es el plan de Dios Para la evangelización Del mundo La iglesia Es el plan de Dios Para conquistar Sobre Satanás La iglesia Es algo amado Por Dios Que estuvo en la mente De Dios Desde antes De la fundación Del mundo Pero Satanás Sabe la función De la iglesia Sabe que es una nueva creación Ella está compuesta Por judíos Y por gentiles Cristo vive en ella Es el templo de Dios Y cuando Dios Descienda Desciende Para buscar Su iglesia Y llevársela De esta tierra La iglesia La odisea Lamentablemente Claudicó de la fe Se materializó Y se perdió Su lana Negra No le sirvió Para vestirse Dios le dijo Compra de mí Vestiduras blancas Vístete con mi justicia Con mi santidad Y mi pureza Vístase de Cristo En este día No confíe en usted En obras suyas Confíe solamente En Cristo Ponga colirio Que el Espíritu Santo Le toque sus ojos Para que usted Abra sus ojos Y vea Tenga revelación De la Biblia La Biblia Es un libro abierto Y especialmente Apocalipsis Usted posiblemente Pensaba Este es un libro Que yo no lo podía estudiar Pero Cristo dice Léelo Estúdialo Medítalo Guarda las palabras De este libro Y yo te voy a librar De la hora de la prueba Que vendrá sobre todo el mundo Dios está Llamando en este día Y yo te digo Cristo te ama Y si escucha la voz de Dios Y abres la puerta De tu corazón Él va a entrar en él Y va a cenar Va a tener una fiesta Contigo en este día Quiero informarle Que para ayudarle a usted A continuar creciendo En su vida espiritual Hemos preparado Una hermosa guía De estudio bíblico Sobre las siete iglesias De Asia En esta cubrimos temas Tales como La iglesia que perdió El primer amor La pobre iglesia rica La iglesia rica Que era pobre La iglesia que se casó Con el mundo Y otros temas más Que le edificarán Grandemente a usted Solicite su guía Hoy mismo Ore por el programa Compartiendo el pan de vida Si nuestro programa De alguna manera En alguno de los programas Ha sido de bendición a usted Y usted nunca nos ha escrito Tome un tiempo Ahora mismo Y escríbanos Y diga hermanos Reyes Como le gusta El programa Compartiendo el pan de vida Y que necesidad Suple a su corazón Para nosotros Podernos sentir alentados Para seguir adelante Produciendo más programas De esta calidad Y también recuerde Es costoso Producir estos programas Y usted sabe Como creyente Estoy hablando Con los hermanos en Cristo Usted sabe que estos programas Tienen un costo Si Dios pone en su corazón Mandar una ofrenda Y compartir con este ministerio Hágalo Estaremos agradecidos de usted Y Dios le bendecirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!